¿Alguien tiene pensado hacer ingeniería? ¡Madre mía! ¿Todo eso? Sí. Si estos son sus planes académicos, ningún lugar mejor que la Técnica Superior de Jaén... ...para acercarse a la ingeniería y sus misterios. Los laboratorios de esta facultad se han llenado de estudiantes de bachiller... ...dentro de la Semana de la Ciencia. Han visitado el área de robótica. Aquí se monta un rodamiento y además se comprueba el tipo de rodamiento que es. Realmente van a haber robots, robots manipuladores. En este caso van además incluso ellos a, no digo aprender... ...pero sí a tener un primer contacto con cómo se programan... ...y cómo se controlan esos robots. De manera paralela, en los laboratorios de informática con ordenadores... ...otro grupo practicaba diseños y estructuras. Las tecnologías que a ellos les llaman mucho la atención. Sistemas en tres dimensiones, sistemas hápticos... ...para controlar el movimiento de piezas que luego ellos ven en los computadores... ...o incluso algo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que ellos ven en el cine... ...como pueden ser el disponer sensores en el cuerpo de las personas... ...y eso, digamos, es por ponerlo con una cámara que luego se le produce. Mañana finaliza esta semana en la que decenas de bachilleres jiennenses... ...se han acercado a los departamentos más llamativos de la UJA... ...para tocar, comprobar y sorprenderse.